¿Qué tal? Bienvenidos a este video acerca del Salmo número 57. En este espacio vamos a profundizar en el significado de cada una de sus palabras, que es realmente una de las oraciones más poderosas y emotivas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Vamos a descubrir cómo este Salmo puede aplicarse a nuestras vidas en la actualidad y cómo es que podemos encontrar consuelo y esperanzas en la palabra que se encuentra en él. Así que a lo largo de este video nos vamos a sumergir en la historia, en la teología de qué hay detrás de este Salmo número 57 y aprenderemos un poco más sobre el contexto en el que fue escrito y descubriremos las formas en que podemos aplicar cada una de sus enseñanzas en nuestra vida. Así que si estás buscando un lugar para aprender la palabra de Dios, para inspirarte y para ser transformado por ella, este video es para ti. Así que comencemos. En la Biblia enfrentamos momentos difíciles que nos ponen a prueba, situaciones que parecen muchas veces superarnos, problemas a los cuales no encontramos solución y circunstancias que nos generan mucho miedo y mucha incertidumbre. Sin embargo, al caminar en medio de los leones es posible encontrar una fuente de fortaleza y seguridad en la cual cada uno de nosotros podemos confiar. Este es Dios. El Salmo 57 nos muestra cómo David, uno de los más grandes reyes de Israel, enfrentó una situación difícil y peligrosa y encontró en Dios la protección y la esperanza que tanto necesitó. Así que vamos a explorar juntos algunas de las lecciones prácticas que nosotros podemos aprender de este Salmo número 57 sobre cómo mantener la confianza en medio de las hoces del león y poder encontrar paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Así que vamos a leerlo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¡Selá! Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoy lo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. ¡Selá! Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Sin lugar a dudas, los leones son animales majestuosos y hermosos que han cautivado la imaginación humana durante muchos siglos. Son conocidos por su melena, que es distintiva, ¿no? Su gran tamaño y su poderosa presencia. Pero también son animales que son muy peligrosos. Tienen unas fauces capaces de aplastar huesos y de desgarrar por completo lo que es la carne. David se encontraba en problemas, se encontraba entre leones. Y esto es esperando el momento de atacar. Pero David no cayó en la desesperación. Y esta es la primera lección que debemos de aprender. En medio de los problemas debemos que mantener la calma. Y es que la desesperación no resuelve los problemas. Cuando nos sentimos cada uno de nosotros desesperados solemos que perder la capacidad de pensar con claridad y en buscar soluciones efectivas a cada uno de estos problemas. De hecho, la desesperación no nos ayuda a encontrar una salida a estas dificultades. Sino que puede hacer que nos sintamos aún más abrumados y sin esperanza. Incluso puede empeorar las cosas. Ya que cuando nosotros nos desesperamos podemos actuar de forma impulsiva, emotiva y de esta manera llevarnos a tomar decisiones que son precipitadas y que pueden empeorar la situación. Por ello es importante tratar de mantener una actitud positiva y buscar apoyo cuando lo necesitamos. Pero sobre todo, un enfoque en Dios. David buscó ese apoyo en Dios. Y ahora la pregunta es, ¿por qué debo de buscarle ese apoyo en Dios? Y es que cuando nosotros buscamos ese apoyo en Dios lo que hacemos es reconocer que es su Señoría en nuestra vida. Nosotros recordamos que no estamos solos y que Él me ama tanto que interviene en mi vida y siempre a nuestro favor. Al poner nuestra fe en Dios, Él nos guía y nos ayuda a tomar decisiones y enfrentar situaciones que son difíciles con sabiduría y fortaleza. Él nos brinda esa esperanza y la confianza en que todo lo que sucede tiene un propósito en que al final todo va a salir bien. Esto nos permite mantener esa actitud enfocada en Él y enfrentar los problemas con mucha determinación. Y la otra pregunta que brota es, ¿cómo le pido ayuda a Dios, Adán? Y esto es, ponte a orar, clama a Él, habla con Él, derrama tu corazón, dile Señor necesito tu ayuda, acércate con mucha humildad. En este verso, de hecho, está destacando el hecho de que el salmista está clamando, ¿por qué? Por la misericordia y el refugio. ¿En medio de qué? De los problemas, de la adversidad. Debemos recordar que la oración es una forma que nosotros podemos demostrar nuestra dependencia en Dios y debemos buscar siempre su ayuda en esos tiempos de necesidad. David lo tenía claro. ¿Nosotros lo tenemos claro? Nosotros tenemos que ver que la misericordia de Dios es la que nos sostiene en el tiempo de necesidad y que nuestra confianza está fundamentada principalmente en la fidelidad y en el amor de Dios. Sabemos que podemos confiar en Dios por qué hemos experimentado su amor y su fidelidad en el pasado. Solo tenemos que recordar un poco. Dios nos ha ayudado en medio de problemas grandes, en medio de problemas fuertes, de enfermedades graves. Cuando te sentiste abrumado por la incertidumbre, por el dolor y la preocupación por el futuro, Él te sanó y te extendió la vida. Así que ten esa confianza. Tuviste problemas financieros en donde la falta de dinero, la preocupación por las deudas, te causaban una gran ansiedad y estrés. ¿Qué es lo que hace Dios? Extendió su mano y te dio absolutamente todo. Y solamente date cuenta. Te ha faltado alimento, tu familia tiene techo, vestido, calzado. Dios ha estado ahí. ¿Estás pasando por conflictos en tus relaciones personales, ya sean de familia, de amistad o amorosas? Muchas veces pueden ser estresantes. Incluso tal vez te sientas sola o desesperada. Pero recuerda que Dios es experto en resolver este tipo de problemas. Pon tu confianza en Dios. O también podemos, a lo mejor, algunos de nosotros recordar como el alcoholismo, la drogadicción, ¿no? Que parecieron por años algo que era aquí muy difícil, ¿sí? ¿Cómo te sentías? Desesperado, sin esperanza. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Te tomó en sus brazos, te transformó. Y es que así es nuestro Dios. Es alguien que es totalmente confiable. Si Él lo hizo en el pasado, puede hacerlo en el presente. Y ahí debe de estar nuestra fe. Nuestra alma puede estar confiada en Dios porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Y esta se renueva cada mañana. Y nos trae que a nuestra vida esa esperanza y esa confianza que cada uno de nosotros necesita. Nosotros podemos confiar en que Dios es nuestro refugio. De hecho, la imagen que Él nos habla de la sombra de tus alas es porque Él está en medio de una relación que es íntima con Dios y sabe que Él puede encontrar ese refugio en la presencia de Dios sabiendo que sólo allí puede encontrar esa seguridad y esa paz que nosotros también, ¿qué? Debemos de tener. ¿Y estás observando? Aquí nos dice hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta que pasen, qué? Las calamidades. Y esto implica que el salmista no espera que los problemas vayan aquí a desaparecer de inmediato. Sin embargo, Él tiene una confianza que es plena y completa en Dios. Sabe que Él va a poder sobrevivir y a prosperar en medio de esos problemas de la adversidad, ¿sí? Y que eventualmente Dios lo va a sacar de ahí. Recuerda, Dios siempre es confiable. Recuérdalo. Dios es que confiable. Él siempre nos favorece. Y la pregunta es, ¿tú estás confiando en Dios en medio de los problemas? ¿Le has estado consultando qué es lo que debes de hacer? ¿Te has estado dejando guiar por Él? ¿Estás poniendo tú manos en la obra? Porque todas estas cosas tenemos que hacer. Verso 3 nos dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¡Selá! Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. El salmista se siente, ¿qué? En angustia. ¿Por qué? Por sus enemigos. Los leones están, ¿qué? Devorando su alma. Y al observar nosotros este texto podemos ver que es una amenaza real y que la sensación del salmista es que está siendo desgarrado por dentro. Su enemigo no tan solo es una persona o un grupo de personas, sino que es una fuerza espiritual maligna que busca, ¿qué? Destruir su alma. ¿Sí? Y esta es una evidencia que podemos nosotros notar en la descripción del enemigo. Cómo vomitan llamas y sus dientes son, ¿qué? Lanzas y saetas y su lengua es una espada aguda. Lo cual está sugeriendo que David está siendo atacado por fuerzas malignas. Y vamos a desglosar esto un poco más. Además, la infamia es una forma de descrédito o de desprestigio que se le hace a alguien, ¿qué? En su reputación, ¿sí? Y que puede afectar su honor, su dignidad, su buena fama. De hecho, la infamia se produce cuando una persona es objeto de una acusación, ¿sí? O de una difamación que es malintencionado o que es una verdad que es exagerada, ¿no? De hecho, lo que hace es perder el respeto y la estima de los demás. Y esta puede ser causada por diferentes motivos. La envidia, el resentimiento, la rivalidad o la venganza. De hecho, la infamia está relacionada con una conducta moralmente arreprochable. Aunque, en algunos casos puede parecer injustificada, siempre se basa en prejuicios y en rumores que son infundados. La infamia nunca debe de estar en tu boca, es algo que es terrible. Es mejor mantener la boca, ¿qué? Cerrada. Si tú no tienes algo bueno que decir, mejor no lo digas, guárdatelo. De tu boca siempre tiene que salir algo bueno, algo que edifique. Y es que la infamia puede tener graves consecuencias para la persona afectada. Ya que puede dañar su reputación. Va a afectar su vida personal, incluso la profesional, ¿sí? Pero por esa razón, la infamia es considerada una de las formas de agresión y de violencia más terribles. Incluso, en la actualidad, puede ser castigada con sanciones que son legales. David se dio cuenta de que la infamia causa grandes problemas y estragos en la vida de las personas. Él sentía que estaba siendo desgarrado por dentro. Y es que muchas veces nos lleva a la desesperación, a la angustia o a la depresión. Nunca cometamos infamia en contra de las personas. Nunca cometas infamia en contra de las personas. Que tu boca siempre sea de bendición. Recuerda cómo lo describe David. que se encuentra entre los leones. Los leones con su boca pueden despedazar a alguien. Incluso, pueden triturar, ¿qué? Sus huesos. Y es que la reputación es uno de los activos más valiosos que una persona puede tener. Es la percepción que los demás tienen de cada uno de nosotros y puede influir en nuestra capacidad de establecer relaciones con otras personas. Y esto nos va a llevar a muchas cosas, ¿no? A cómo me llevo con los demás, si puedo conseguir empleo, puedo hacer negocios con alguien. También, esto va a depender de mucho de lo cual nosotros podamos hacer y con la cual nosotros podamos tener éxito en la vida. La reputación es algo que cada uno de nosotros siempre tiene que guardar. Una muy buena reputación. Porque realmente la reputación es tan frágil, ¿sí?, que puede ser fácilmente dañada por el chisme y la difamación. Así que tengamos mucho cuidado. De hecho, el chisme y la infamia pueden tener diversos efectos en la reputación de las personas. Vamos a hablar de las cosas que son, pues, las más comunes, ¿no? Y encontramos entre ellas, ¿qué? Pues que la difamación propaga información falsa sobre una persona, ¿no? Y que va a dañar su reputación. Incluso si la información es parcialmente cierta, nosotros podemos exagerar, ¿no? Y presentarla de una manera que digas tú tal, que produzca un daño que sea realmente significativo en la reputación de esa persona que sea afectada. Esta conducta no solamente va a afectar a la otra persona, sino que también va a afectar a aquel que es el chismoso. Porque esta persona va a perder la credibilidad. Y si una persona es conocida por difundir rumores que son falsos, es menos probable que la gente, ¿qué?, pues, la tome en serio en un futuro. De hecho, va a tener un impacto negativo en la capacidad de que esta persona pueda establecer relaciones reales, tanto en lo personal como en lo laboral. De hecho, los chismes y la infamia también pueden creer división y desconfianza. Si alguien es percibido como alguien chismoso, es probable que sea marginado, ¿no?, desgrado socialmente, porque realmente, ¿quién quiere estar con un chismoso, no? De hecho, las personas se sienten incómodas compartiendo cualquier tipo de información con alguien que tiene una fama, ¿ya de qué?, de propagar rumores. Así que, ¿asimismo hay pérdida de qué?, de oportunidades. Ya que si alguien es percibido como alguien que es poco confiable o poco ético debido a sus actividades de chismoso, es muy probable, ¿sí?, que le nieguen oportunidades que son laborales o empresariales en un futuro. Los empleadores y socios comerciales pueden ser reacios a trabajar con alguien que tiene una reputación negativa en este sentido. Así que, pues el chismoso también lleva a todas las de perder. No seamos chismosos, no propaguemos la infamia. De hecho, la respuesta que da el salmista a esta situación, pues, él lo que hace es destacar su confianza en Dios y en la certeza de que él lo va a liberar, de qué, de las sauces de sus enemigos. El salmista está buscando refugio en Dios. Él es su roca, su misericordia y su defensa. Y esta confianza en Dios es una demostración de su fe. ¿En qué? En su poder y en su amor. No en su capacidad, sino en Dios. La oración de David no es simplemente una petición para escapar del peligro, de la infamia o del chisme, sino también una súplica para que Dios, ¿sí?, lo haga fiel en el propósito de su vida. Y es que David es el ungido, el rey de Israel, aunque aún no lo está practicando en los hechos. El salmista sabe que sólo Dios puede protegerlo y usarlo para cumplir, que es su voluntad. Y por lo tanto está poniendo, ¿qué?, su vida en las manos de Dios. Y al ser preparados por Dios para cumplir nuestro propósito en la vida, realmente en muchas ocasiones es algo que es muy difícil. Pero cada uno de nosotros debe de confiar en que la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, es algo que es lo mejor. También debemos recordar que nuestra batalla en medio de los problemas no son las personas, sino es nuestro enemigo, ¿sí?, nuestro enemigo espiritual, el cual está como un león rugiente, buscando a quién devorar. Por eso nosotros debemos de ser capaces de ver a través de los problemas y hacerle frente al modo de Dios. Dejémonos guiar por Él. Recuerda que su ayuda también es, ¿qué?, espiritual. ¿Y viene de dónde? Del cielo. El mismo verso nos lo está diciendo. Dios está al pendiente de ti y te ama. Y te envía, ¿qué?, a sus ángeles para tu pronto rescate, para tu ayuda. Verso 5 nos dice, Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos exaltar a Dios en medio de los problemas? ¿Sí? Y hay varias formas en que puedes exaltar a Dios en medio de los problemas. La primera es, ¡ora! La oración es una forma de comunicarnos con Dios y de expresarle nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros agradecimientos. De hecho, en momentos de problemas, nosotros podemos orar a Dios pidiendo, ¿qué? Su ayuda, su fortaleza, su sabiduría. ¿Para qué? Para poder superarlos, ¿no? También podemos dar gracias a Dios por su amor y su presencia en nuestra vida. Así que, ¡ora! También alaba. La alabanza es una forma de expresar nuestro amor y gratitud hacia Dios. Podemos cantar himnos o poner el estéreo con alabanzas, ¿no? O simplemente decirle palabras de alabanza y de gratitud a nuestro Dios en voz alta, reconociendo que Dios es nuestro refugio y nuestro apoyo en todo momento. Lee tu Biblia. La Biblia es una fuente de enseñanza, de consuelo y de sabiduría. Y en medio de los problemas nosotros podemos buscar en la Biblia esas palabras de aliento y esas promesas que nos recuerdan que Dios está aquí con cada uno de nosotros y que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, para tu vida. Ayuda a otros. La palabra de Dios nos llama a amar y a servir a los demás. Y en momentos de problemas, nosotros podemos encontrar formas de ayudar a otros que también están pasando por situaciones que son difíciles. Y esto puede incluir orar por ellos, escucharlos, ofrecer su ayuda práctica, ¿no? O simplemente estar presente como amigos y compañeros. Confía en Dios. Finalmente, exaltar a Dios en medio de los problemas implica confiar en Él y en su plan para tu vida. Aunque los problemas puedan ser muy difíciles, podemos nosotros tener esa certeza de que Dios tiene un propósito y que Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y a través de nosotros para su gloria. Red, han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoy yo he encabado delante de mí. En medio de Él han caído ellos mismos. Se la. Y podemos ver cómo David se encontraba realmente en problemas. Se encontraba Él en una situación que era muy difícil. Su alma se encontraba abatida. Y esto es que estaba muy, muy triste. En esos momentos que están rozando la desesperación o la misma depresión. Sus enemigos le habían puesto una trampa delante de Él. Y esperando que Él pudiese caer una y otra vez. Pero Él podía contar con qué? Con la gracia de Dios. ¿Y qué pasó con sus enemigos? Ellos cayeron en la trampa. Y es que esto es lo que hace Dios. Dios nos da la salida. Y permite que el mismo tramposo, ¿sí? Que aquel que te quiere poner el pie, caiga en su trampa. Permite que Dios sea aquel en el cual tú puedas encontrar tu ayuda en el día a día. Verso 7 nos dice. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Y me encanta cómo Dios pone esta porción en la palabra de Dios, porque realmente es algo que siempre nos está hablando. Y nos está hablando acerca del corazón. El corazón es algo que es muy importante para Él. De Él brota nuestro deseo y nuestro amor y nuestra admiración por Dios. Nuestro deseo de cumplir su voluntad en nuestra vida. Y aquí, David dice. Pronto está mi corazón, oh Dios. Y mi corazón está dispuesto. Aún en medio de circunstancias difíciles, de problemas, de enfermedad, de sentir en la muerte cercana, Él no está de chillón. Él está confiando en Dios. Y tiene un corazón dispuesto a ser guiado por Él. Tiene un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Tiene un corazón dispuesto a cumplir su propósito en su vida. La pregunta aquí, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes un corazón que está pronto a actuar y hacer lo que Dios dice? ¿Tienes un corazón que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica? Porque de aquí parte todo. Nuestro amor por Él. Nuestra confianza en Él. Nuestra fe en Él. Examina tu corazón. Y si hay algo que falte para que esté pronto y dispuesto a escuchar la voz de Dios, pues hagámoslo. Hagámoslo. Y debe de haber esa prontitud. No es para mañana, ni para pasado mañana, ni para después. Si es pronto, con rapidez, con prontitud. ¿Por qué? Porque mi corazón está dispuesto. Así que hagámoslo, hermano. Y esto nos lleva, ¿qué? A cantar y a trobar salmos. Verso 8 nos dice, despierta alma mía, despierta. Porque muchas veces en medio de esos problemas se nos nubla absolutamente todo y ya no sabemos nosotros qué hacer. pero dice, despierta. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Para tener en mente quién es Él, la grandeza, su poderío, su majestad y que está presente en mi vida. Y por lo tanto yo voy a alabarle. aún en medio de los problemas. Yo sé que mi Dios es más grande que los problemas. Yo sé que mi Dios es el que gobierna absolutamente todo. Y por eso de mañana me levantaré. Y voy a alabar a Dios en todo momento. Lo voy a alabar con mi boca. Lo voy a alabar con mi vida. Con lo que la gente puede ver de mí. Mi testimonio va a hablar de Dios y va a ser alabanza para Él. Porque yo he de presentar mi vida con sacrificio a Él. ¿Sí? Reconozcamos a Dios en nuestra vida y cómo su misericordia inunda a cada uno de nosotros y cómo la verdad va a prevalecer en medio de la infamia, de la mentira, de los chismes. ¿Sí? Y aunque tú te sientas que estás siendo desgarrado por las personas y que están hablando en tu contra o de ti, ¿Sí? Dios va a prevalecer. Va a prevalecer la verdad. ¿Sí? Y cuando eso pase, ¿sabes qué? Vamos a gritar, ¿no? Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. David está declarando esto en su propia alma y al Señor al mismo tiempo. Reconocer que Dios es digno de ser exaltado en donde? En lo alto, sobre los cielos, ¿sí? Lo más grande, ¿sí? Lo más sagrado, ¿sí? Siempre decimos que está en donde en los cielos. Bueno, pues Él está en lo más alto. Él está encima de absolutamente todos. Eso es lo que David quiere, ¿sí? Que Dios sea exaltado aún en esas circunstancias adversas, aún en esas circunstancias personales, ¿no? y por la cual Él confía y lo alaba incluso durante estos tiempos de temor, de miedo, ¿sí? Que le puedan causar las circunstancias o le puedan causar cada una de estas dificultades. Así que, hermano, estemos nosotros listos a pasar aún en medio de leones, que estén ahí prontos para devorarnos, que estén ahí acechándonos, ¿no? Con esas fauces gigantes, queriendo atraparnos o desgarrarnos con esas garras. Confía en Dios y deja que Él empiece a hacer su obra en tu vida. La voluntad de Dios es perfecta y Él va a prevalecer en todo tiempo y en todo momento, aún en medio de los chismes y de las calomnias, aún en medio de aquellos que quieren aminorarte, ¿sí? Ya sea por celos o por envidia. Así que, hermano, en esta ocasión Dios nos ha hablado de una manera clara, precisa y directa. Quitemos la infamia de nuestra boca, dejemos el chisme a un lado y permitamos que Dios pueda hablarse y permitamos que Dios siempre pueda obrar a través de nosotros, ¿sí? Que nuestra boca sea para bendición, siempre. Que en medio de los leones, ¿sí? En medio de los problemas fuertes, de las circunstancias fuertes en donde nos cause temor y sintamos miedo mortal, confiemos en Dios que Él va a hacer las cosas en todo momento y sin titubear y sin fallar. Así que, hagámoslo al modo de Dios. Te amo, familia. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Mélicia! Lez